Paz Padilla quedó embarazada inesperadamente a los 54 años. En Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que Paz Padilla tiene mucho que celebrar el próximo año porque alguien muy cercano a ella va a quedarse embarazada. Así lo ha afirmado una bruja durante un viaje que han realizado y han compartido con los espectadores del nuevo programa que están protagonizando en Mediaset. Ana Ferrer, la única hija de la presentadora, tendrá un bebé dentro de muy poco y le hará abuela. Mayor que Ana Ferrer y Paz Padilla continúan su experiencia madre e hija explorando de cerca las diferentes formas en que distintas culturas enfrentan la pérdida de seres queridos. En la noche del miércoles, su viaje las llevó a México, como se pudo apreciar en el programa Te falta un viaje. En este espacio la influencer se ha topado con una bruja que le ha dicho que se quedará embarazada en 2024. Durante su visita al país americano, el dúo se sumergió en la cultura local, llegando incluso a consultar a una bruja que les leyó las cartas y ofreció predicciones para el próximo año, así como respuestas a las inquietudes de Paz. La bruja, llamada Katrina, reveló sus habilidades, mencionando que realiza desde amarras hasta exorcismos. Preguntándole sobre la salud de Ana, la actriz consultó directamente, ¿se va a curar? La respuesta de Katrina fue directa y precisa. Sí, pero médicamente es un 30%. Se requiere llevar a cabo una ceremonia especial, y yo me encargaré de ello. Ana estaba indecisa sobre qué preguntar, mientras la bruja ya estaba desplegando sus cartas. Te veo amor en puerta, le informó. Para el próximo año, embarazada. Y pueden ser dos, añadió Katrina, provocando la risa espontánea de la joven influencer. Después de estas revelaciones, llevó a cabo un ritual de limpieza y buen augurio para ambas, lanzándoles desde chucherías hasta billetes por la cabeza, azotándolas de manera divertida con flores y eliminando las malas energías con una pequeña escoba.